Líderes de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada habían expresado su preocupación porque a los parques naturales Tairona y Sierra Nevada sigue llegando mucho turista, en especial extranjeros. Lo veía en un peligro porque ellos son una población vulnerable. Que no dejen entrar turismos en la Sierra Nevada de Santa Marta porque esta epidemia sería fatal para nuestras comunidades. Nosotros no estamos preparados para atender familias indígenas, niños, ancianos, todo lo que tenemos en la sierra. Esto sería devastador. La Dirección Nacional de Parques Naturales tomó la decisión de cerrar todas las reservas naturales dedicadas al turismo ecológico. Queremos evitar que los visitantes, los funcionarios y personal vinculado a parques, los operadores ecoturísticos y las poblaciones que viven al interior de las áreas protegidas realmente, digamos, estén en riesgo y contener, digamos, la propagación del virus. En el departamento del Magdalena, el gobernador en conjunto con los alcaldes están evaluando la situación a fin de tomar nuevas medidas luego de la declaratoria de emergencia. Hasta ahora en el Magdalena no se ha reportado ni un solo caso de contagio con coronavirus, de acuerdo al reporte oficial entregado por el Ministerio de Salud.